Muy bien, vamos a hablar de los ojitos, de la vista y los cuidados y algunas patologías que afectan justamente a nuestra visión. Por eso está junto a nosotros la doctora Lorena Mancini. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches Elsa, muy bien. ¿Está bien? Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, vamos a hablar de blefaritis. ¿Qué es blefaritis? La blefaritis es, blefaro es párpado, y itis, todo lo que termina en itis es inflamación, o sea, la inflamación del párpado. Ahora, es una patología frecuente, de todos los días, es la consulta habitual en los pacientes generalmente después de los 60 años, crónica, que ya la vienen arrastrando hace mucho tiempo, y cana la consulta tarde, lo que estábamos comentando. Exactamente, eso estábamos hablando. Claro. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo sé yo que tengo algo? No voy a saber qué es blefaritis porque tengo que ir a una especialista, pero ¿cuál es el síntoma, las características que tiene, o cómo se manifiesta eso en nuestra vista? Claro, la característica es cuando uno hace el examen de la lámpara hendidura, el borde del párpado, el borde inferior, está engrosado, rojo, tan grosado, rojo, y uno, al examen con la lámpara que se llama hendidura, tiene como unos puntitos que son las glándulas de meibomio, todas con exceso de grasa, con exceso de puntitos blancos, que es exceso de grasa. Eso estamos hablando de una blefaritis seborraica. Entonces, los síntomas, el paciente viene a la consulta porque le duele el ojo, porque tiene rojo permanentemente, mucha molestia, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo. Como si tuviera arenilla. Como tu sensación de cuerpo extraño, que es la sensación de arenilla permanente, y hay veces que también se le caen las pestañas. Entonces, cuando consulta, ya consulta por un anteojo, viene porque no ve, pero resulta ser que el anteojo es lo de menos. O sea, primero hay que tratar la patología, que es la inflamación del borde parpebral, que puede ser superior e inferior, generalmente es inferior, y tratar esa blefaritis seborraica con un tratamiento que es la expresión de las glándulas de meibomio, con calor local, la expresión del cebito, diríamos, porque esos son como poritos que se obstruyen y hacen como nodulitos, como pelotitas. Entonces, eso se produce en la expresión, con agua tibia, con compresas de agua tibia, caliente, lo que más aguanta el paciente, con masajes para exprimir las glándulas de abajo hacia arriba y en el párpado superior de arriba hacia abajo. En esta blefaritis, tanto la escamosa como la ceborreca, aparece un animalito que se llama ácaro. No le puedo creer, ácaro. Sí, ácaro, un ácaro que se llama el demódex, que viven en el borde de las pestañas, o sea, donde nacen las pestañas, en la inserción de las pestañas y se alimentan de los detritus, de la grasita de la que producen las glándulas de meibomio. Entonces, dentro de lo que es la flora normal está el equilibrio de los ácaros porque todo bichito, por así decirlo, toda bacteria en su correcto equilibrio está bien. Pero cuando los demódex, que serían estos ácaros, están súper poblados, producen un disbalance en la producción de las glándulas de meibomio y producen este tipo de blefaritis ceborreica, que hay que tratarla de esta manera, o también la blefaritis escamosa. La blefaritis escamosa es la que el paciente viene con todo, caspitas, es muy frecuente y esta también es frecuente en niños. ¿Eso es infeccioso, es muy contagioso? Es infeccioso, o sea, no tanto contagioso, sino infeccioso y viene crónico también. La mamá viene. Crónico quiere decir que ya viene de un largo periodo de manifestación. Viene porque tiene esas caspitas que no se curan, van, le dan una pomadita con corticodes, automedicación, van, vienen, andan por varios hostalmólogos, se regresa con la infección, pero la causa, en algunos casos, estamos hablando de niños, es refractiva. Y en otros casos hay que producir asociado a enfermedades generales. O sea, es una manifestación de otra enfermedad, por eso el control que se debe hacer y prestarle bastante atención a esto, porque sería también una consecuencia de otro problema que existe en el organismo. Claro, acá separando el grupo otario en niños se asocia a los orzuelos a repetición. Eso es por defecto refractivo, porque el chico necesita lentes y permanentemente se está restregando la vista. Y es infeccioso. Y produce la... Claro, es infeccioso. Esta blefaritis escamosa es infecciosa, que también están los ácaros en ese conjunto de cosas, produciendo el desbalance de la flora, del borde del párpado, y hacen esta blefaritis escamosa que se la trata, produciendo orzuelos a repetición, y si el orzuelo no se trata o no se evacúa en una forma simple, con tratamiento médico, pasa lo que es el chalación. El chalación es la pelotita más grande que pasa seis meses, un año, y el paciente te dice, doctora, tengo esta pelotita y no se me va, y no se me va, y hace cuánto tiene y hace un año, y anda recorriendo todos lados, viene con una bolsa de pomadas, una bolsa de gotas, y eso ya no se trata con medicación, sino que el chalación es quirúrgico. Entonces, en el orden de la blefaritis seborreica... Y hay que tratar de evitar eso para el consulto preventivo, ¿no? Y hay que tratar de eso. Entonces tenemos la blefaritis seborreica que ha tomado tiempo, se hacen las compresas, tratamos el ojo seco, porque ¿qué pasa? Al estar obstruidas las glándulas que producen grasa, la capa de acuosa del párpado no está protegida, porque la capa lipídica protege la capa acuosa, entonces hace un ojo seco evaporativo. En cualquier edad también eso. En cualquier edad, ¿no? En cualquier edad. Generalmente las causas de ojo seco evaporativo, y que es muy frecuente en pacientes mayores, que vienen, vuelvo a repetir e insisto en esto, vienen por otra cosa y resulta que el problema son las blefaritis. O sea, son diferentes cosas. El niño viene por los borsuelos de repetición, por las escamas, por la molestia. Entonces ahí se lo trata para que no evolucione y no llegar al chalación, que es quirúrgico. Que es quirúrgico. Y en el primer examen que realiza el oculista, ¿lo detecta enseguida, al instante? ¿O eso requiere de alguna confirmación, de análisis y demás, o de otro estudio? O es a simple vista. Usted, el profesional, ya lo detecta. Claro. A simple vista lo vemos con los equipos adecuados. Claro. Que es la tecnología que usamos. Exacto. Nuestro estetoscopio, diríamos, es la lámpara de hendidura. Exacto. Con la lámpara de hendidura detectamos todas estas blefaritis y le ponemos nombre y apellido, blefaritis escamosa, blefaritis seborreica, a la patología, al engrosamiento del borde de hendidura, cuando lo vemos en la lámpara de hendidura. En esta época, septiembre, y más con todas las consecuencias que estamos teniendo en el ambiente por los incendios que ya venían del norte, ahora de Córdoba y demás, ¿se complica? ¿Se dan muchos de estos casos? Acá se complica, o sea, el desbalance este, todo lo que sea un agente externo complica, todo. El frío, el calor, el humo ahora, el exceso de humo, pero también este humo, diríamos, que es por esta deforestación que lo tenemos hasta acá. Pero totalmente, sí, también. Causa que los que son alérgicos producen, desencadena, es como el factor desencadenante a producir más alergias. Pero la alergia es otro capítulo, lo hablamos también el otro día, que el lagrimeo, el exceso del lagrimeo y se acompaña de síntomas generales, con la rinitis alérgica y el cuadro general de alergia, donde lo tratamos. La parte de nosotros como oftalmólogos con los antihistamínicos tópicos y también acá interviene el clínico o el alergista desde el punto de vista general, o sea, se trabaja el paciente en equipo. Exactamente, exactamente. Puede tener otras derivaciones. Y la consulta inmediata, ¿no, doctora? Para evitar que este tipo de patología se complique. Y lo ideal es que vengan lo antes posible. Lo antes posible. Porque todo se soluciona a tiempo. A tiempo, si se toma tiempo, eso tiene una solución y se puede evitar una complicación y se puede evitar una cirugía. Una cirugía y hasta la ceguera. Exactamente. Puede llegar a la ceguera si no se trata. Si no se trata. Las lefaritis, sí. Y, doctora, ¿dónde la vemos? Yo estoy en Avenida 9, Julio 2, 15. Bueno, en horario comercial. Ah, perfecto. La iremos a ver, entonces, doctora. Bueno, muchas gracias. Tengo cualquier problema, ojo seco, que nos arde, que tenemos esto, vamos para allá. Y si nos vemos bien, también. Muchísimas gracias. Vamos a verlo así. Un gusto, doctora Lorena. Muchísimas gracias. Muy bien. La doctora Lorena Mancini, que es oftalmóloga, que, bueno, nos da esta serie de consejos para cuidar de nuestra vista. Seguimos en Noticiero 9 con Marco Mercina.